Viento la cadera A ver esas palmas Viento la cadera Viento la cadera Viento la cadera Viento la cadera A la izquierda A la izquierda A ver esas palmas Pa 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 Vamos a entrar con el calor Los sueños Pues Que sepa Viento Verte A mi Me gusta ver Con la saborzura Conentcar border Mueve la cintura A a mi me gusta ver Con la saborzura Conentcar border Mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano de la tundera, siente la cabeza, a mí me gusta ver su delicadeza, la mano de la cintura, siente la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención, se llama el chico, se llama el chico, se llama el chico, se llama el chico, baila con su estilo, como figuras, por aquí, siempre se llama el chico. Y a mí me gusta ver su delicadeza, la mano de la tundera, siente la cabeza, a mí me gusta ver su delicadeza, la mano de la tundera, siente la cabeza, a mí me gusta ver su delicadeza, siente la cabeza, a mí me gusta ver su delicadeza, siente la cabeza, 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 s A ver esta forma 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 A ver esta forma